Sé que algún día lo estaré en unos paralímpicos y después trabajaré para ser un campeón mundial, todo con su debido tiempo y prepararme fuerte y entrenar cada día más duro y ser un gran campeón. Diariamente vivo en esa búsqueda incesante de deportistas para mi equipo de selección. Mi entrenador, él me conoció en el Sena cuando yo estaba practicando tenis de mesa. Me mostró, me dijo, ven, practica este deporte, acletismo. Siempre me gustaba ver las competencias de los Juegos Paralímpicos. Veía ese derroche de motricidad de estas personas, este ejemplo de vida. Lo que sabía era lo que había aprendido en la universidad, de los deportistas convencionales. Acá nadie sabía que un deportista con discapacidad podía hacer atletismo. Se fue para José Pablo también a capacitarse con la Fundación Ajito. Anteriormente en esta sección del país, en el departamento de Córdoba, no se le brindaba la importancia que estos deportistas merecen como tales. Ellos practicaban deporte, pero lo hacían sin tutores, lo hacían sin respaldo de nadie. Eso es un potrero donde entrenábamos la selección Córdoba de atletismo. Y no había la posibilidad de tener un espacio donde los muchachos pudieran correr libremente. Tocaba solamente trabajar campo, lanzamiento. Y cuando trabajábamos lanzamiento teníamos la dificultad de que los materiales se nos perdieran. Las balas, los discos, las jabalinas. Igual también caían en estiércol de vaca. Mismos resultados de los muchachos. Recibí una llamada de la Universidad de Córdoba, coordinador de deporte, Omar Soto. Me dijo que podíamos entrenar en la universidad, que nos facilitaba los espacios para que entrenáramos allá. En este parque aquí lo ayudamos al máximo. Los entrenadores de él son otros a nivel del departamento de Córdoba, pero nosotros ponemos el granito de arena que él necesita para desarrollar su trabajo, a donde él quiere llegar. Hacer lo que hace Luis, llegar aquí a trabajar a las 4 y media. Y él viene aquí y usted nunca lo ve mala cara. Deseo de llegar, vamos, ¿qué vamos a hacer? Él nunca dice ya y él nunca quiere parar, quiere seguir. Corro los 100 metros, lanzo discos, lanzo balas y jabalinas. Desde un principio me gustó la jabalina. Ahora que participó en los Juegos Paranacionales en Cali, él me dijo, mami, me voy a ganar la medalla de oro. Ese campeón ya yo me lo... Yo sé lo que él marque, o sea, ya yo sé lo que yo voy a marcar. Él tenía esa seguridad que se iba a ganar esa medalla. Nunca habíamos tenido la posibilidad de que Córdoba, el himno de Córdoba sonara en un evento de eso. El año pasado, gracias a Luis, que fue la primera persona, entró en la historia del deporte cordobés, al ser la primera persona en hacer sonar el himno de Córdoba en Juegos Paranacionales. Siempre que se iba a un evento, en las tres ediciones anteriores, era una o dos medallas, bronce, bronce, bronce. En esta vez conseguimos dos medallas de oro y siete de bronce, con dos récords nacionales en esas dos medallas de oro. Esa medalla de oro sí fue una gran ayuda, porque las entidades deportivas ahora están más conscientes del deporte paranacional y de que sí hay un gran potencial para representar al departamento en los diferentes eventos que se presentan a nivel nacional. Yo nunca pensé ser una bandera de unos Juegos Nacionales, y es una motivación muy grande, pues gracias a la Fundación Ajito, que es la que me ayudó, la que me sacó en el deporte, la que me descubrió y a mi entrenador. Lo veía como un sueño, como ser un deportista, y ahora lo veo hecho realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!